Bueno mis amigos seguimos, seguimos avanzando, vamos a bailar señores, el siguiente número, el siguiente número que se llama, titula más o menos así Vamos a bailar mis amigos, el tema que se llama, se llama la cumbia chilanguera, algo de la aniseta molina, vámonos Vámonos dice, vámonos a bailar con sabor, venga dice Se oye una cumbiamba en el distrito federal, se oye una cumbiamba en el distrito federal, es la cumbia chilanga que no deja de sonar, es la cumbia chilanga que no deja de sonar Vámonos dice, vamos a bailar la cumbia chilanguera Venga el sabor La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera La cumbia chilanga, cumbia chilanguera La cumbia chilanguera, chilango, chilango, chilanga, chilanga, chilanga Ay, sí, 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 no, 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 no Muevete negra, como se mueven los chilangos Y dice, 3, 2, 1 Si oye esa cumbiamba que da ganas de bailar Si oye esa cumbiamba que da ganas de bailar Con una chilanga pa' decir ya no más Con una chilanga pa' decir ya no más Todo el mundo baila en esa fiesta cumbiambera Todo el mundo baila en esa fiesta cumbiambera La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera La cumbia chilanga, cumbia chilanguera La cumbia chilanga, cumbia chilanguera Chilango, chilango, chilanga, chilanga, chilanga Aún nos dice Échale sabor, échale sabor Movimiento de cadera, vámonos Y el hombre Aún nos dice Con la fuerza del pescueso Venga el sabor, venga el sabor Y esa chilanga Tiene movimiento de cadera Y así como camina, cocina Me como hasta el pegado Bueno señores, hasta ahí nada más mis amigos Continuamos y continuamos avanzando Fondo Musical Fondo Musical mis amigos Vivo Prove Calma Universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!